Checita, bonita, super amorosa y trato de ponerlo, ¿verdadero? ¡Qué pedazo, eh! ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Sabes que vi su número en un anuncio en internet? ¿Una página? Sí, mi amor. Lo que pasa es que quería contratar su servicio. ¿Cuánto vale, oye? Mi amor, mi departamento cuesta 45, mi amor. ¿45? ¿Está barato, oye? ¿Y qué contiene su servicio, oye? Sexo, papi. Pero, ¿qué es eso? Porque hay mucho tipo de sexo, oye. Sexo oral, sexo vaginal, posiciones que tú quieras. ¿En serio? ¿Y por el chico júler? No, mi amor, eso no. No se puede. Oye, si le pago más, ¿no se puede, oye? No. No. No, bueno. Oye, ¿a usted dónde, dónde queda usted su domicilio, oye? Yo estoy en Santiago Centro, amor. Arturo Prado con Leuterio Ramírez. Lo que pasa, bueno, es que aquí estoy yo y mi sobrino. ¿Se puede hacer un precio para los dos, así, oye? Sí, amor, yo estoy con una amiga, pero vienen los dos y la tenemos a los dos. ¿En serio? Buena, bomba, acá, oye. ¿Y su amiga cuánto ya tiene, oye? ¿Ah? ¿Su amiga cuánto ya tiene? 19. Uy, cojo, 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 cojo. Oye, ¿usted dónde es? ¿De qué país es? ¿Ah? ¿Usted de qué país es? Dominicana. Dominicana. Oye, yo hablo medio raro, ¿sí? Porque yo soy del sur, yo soy un huacito, no sé. ¿Usted sabe lo que son los huacos, no? Sí, mi amor. ¿Y le gustan los huacos, oye? No los conozco, pero chau, que son personas educadas. Tenemos la media de UCA, sí, bueno. ¿Sabes lo que es la de UCA, no, eh? Ya, me imagino. Sí, sí. Imagíneselo bien, no más, porque... Oye, ¿y de qué hora hasta qué hora atiende usted, bueno? Hasta las dos, mi amor. ¿Hasta las dos? O sea, ¿de qué hora hasta qué hora? ¿Sí, hasta las dos de la mañana, no, eh? Sí, mi amor, hasta las dos de la mañana. ¿Y de qué hora empieza a atender, no, eh? No sé, mi amor, hoy estoy trabajando, no sé si mañana voy a trabajar. Puta, ya, entonces, ¿le puedo hablar por WhatsApp? Sí, lo que... Uy, ya, uuuh. Pero, puta, me interesaría lo que le di... ¡Maraca, concha, tu madre, me colgó! ¡Qué raro! ¡Qué cosa, pera, uuuh! Oye, enviame un gay, enviame un gay, enviame un gay al toque. Al toque, hace el toque. ¡Bata,ata, un gay al toque, bueno! ¡Al toque, bueno!